¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mañana. La mañana. ¡Suscríbete al canal! La mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena, buena ¿Sí? ¿Un ratito? Buena, buena 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 Buena, 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 buena, buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena ¡Gracias! 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 Quiero nuevamente pedir un gran aplauso para todos los niños y niñas que participaron en el taller hoy día. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso increíble. Muchas gracias chiquillos por venir a la semana nacional. Llegó el momento de rendirle homenaje a nuestro trombón nacional. ¿Saben cuál es? ¿Alguien me puede decir cuál es el trombón nacional? Trené. El chim chim. ¿Alguien me puede decir cuál es el trombón nacional? ¿Alguien me puede decir cuál es el trombón nacional? ¡Alguien! ¡Alguien me puede decir cuál es el trombón nacional! ¡ 다� ¡Gracias! 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 ¡Venga, Chiquillo! ¡Venga, Chiquillo! ¡Eso! ¡Venga, Chiquillo! ¡Viva, Chiquillo! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, 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 Viva, Viva! ¡Sugirio! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Sí! ¡Resulta! 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 ¡Manitos arriba! ¡Toda la gente presente! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¿Cuáles están los despedidos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres que siga? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¡Sí! Oye, quiero bailar a salir con la sala Sigo así Ya chiquitos, ¿cuáles están los despedidos? Estamos muy agradecidos nuevamente de haberme extraído. Ayúdenos con las palpitas, ¿ya? Dicen... ¡Chao! Ya, porque lo que se vive es pura candida pura salvación Vamos a terminar con la audiencia de los tres Les invito a toda la gente a acelerarse en un lado sencillo que se llama agotar la voz porque lo que se vive es un duro duro duro, ¿eh? Un duro duro Un duro duro Un duro duro ¡Vamos a hacer con todos! ¡Vamos a hacer con todos! ¡Vamos a hacer con todos! Recuerdes Sac기도 Navajeros Piedos Suspcio ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Oye, bueno, ha sido un trencito, ¿no? ¡Aca un trencito! ¡Aca un trencito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer trencito! ¡Vamos a hacer trencito! ¡Hey! ¡Aca un trencito! ¡Vamos a la mano arriba! ¡Atención! ¡Porque el que lo salta se nos va a pasar! ¡Seguete! ¡Aca un tren! ¡Se va a pasar trencito! ¡Se va a pasar trencito! ¡Vamos a pasar trencito! ¡Aca un tren! 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 ¡Venquise cinco años! ¡Muchas pues! ¡Aca un tren! ¡Aca un tren! ¡Aca un tren! ¡Aca un tren! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.